Media Telecom América Estas son las noticias más importantes de la región. Finalmente, el gobierno peruano decidió renovar las concesiones de telefónica. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones amplió su licencia en el país por casi 19 años, con la condición de dar servicio a un millón de beneficiarios de los programas sociales en zonas rurales, además de otros cinco compromisos para quedarse en el país. También en Perú, el cuarto operador de telefonía móvil, Vietel, inició sus operaciones técnicas el 25 de enero en cuatro ciudades del país. Sin embargo, será hasta mitad de año que se inicie la venta de líneas y equipo. Brasil cerró el 2012 con un crecimiento de 27.03% de televisión de paga, 3.4 millones de nuevos usuarios. De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, si se considera que un hogar brasileño tiene en promedio 3.3 personas por hogar, los servicios de televisión de pago se distribuyen a aproximadamente 53.4 millones de brasileños. En los preparativos para los próximos eventos deportivos, el secretario general de la FIFA, Jérôme Valqué, en reunión con el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, afirmó que sin telecomunicaciones no hay Copa del Mundo. Ambos funcionarios firmaron un acuerdo que determinó que todas las obras de infraestructura para el Mundial de Fútbol que perduren en el país serán responsabilidad del gobierno brasileño, mientras que las que se construirán específicamente para el encuentro deportivo serán responsabilidad de la FIFA. Costa Rica decidió que en el proceso de portabilidad numérica, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones seleccionará una empresa que la administre. La decisión del regulador se dio en el contexto de la falta de consenso en la Comisión de Portabilidad integrada por Claro, ICES, Movistar y los dos operadores virtuales Tuyo Móvil y Fullmóvil. Parece que el gobierno hondureño ya tiene listo el plan de rescate financiero de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel para salvarla de la quiebra. Entre las acciones contenidas en el plan se destaca la obtención de un financiamiento por la suma de 3.000 millones de lempiras, unos 150 millones de dólares, lo que debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Esos recursos serán destinados para la modernización del estatal y para la reducción del personal. En la parte de inversiones sobresalen 600 millones, esto es unos 30 millones de dólares, para diversos proyectos de inversión, entre ellos la ampliación del servicio de Internet de banda ancha ADSL. La meta es contar con 50.000 clientes residenciales y 150 corporativos. Dándole continuidad al cumplimiento de la Ley de Medios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina aprobó los primeros tres planes de adecuación a esta ley. Las propuestas aprobadas fueron de Pampa Difusora SRL y los licenciatarios María Jimena Ibáñez por tener como socio un funcionario público y Jorge Ricardo Nemesio, quien incurrió en un exceso nominal de licencias nacionales por ser miembro de una familia propietaria de una empresa de cable. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas